Tu te crees que todo lo sabes Siempre en el toma y dame Pa' que te cuento Oye tu De la paz esquina a esquina Hablando solo mentiras Eres un radiobemba Ya tu ves Que la vida no es fantasía Que con mentiras No se logran la vida Y en poco tiempo Tu lo tendrás que pagar Oye bien Oye bien este consejo Quien oye pues llega viejo Pa' que te cuento Un radiobemba Un noticiero Un lleva y trae Pa' que te cuento Pa' que te cuento El telefonito Quien es la bochichera Y trae Y trae Todo lo que ves Todo lo comenta Pa' que te cuento Pa' que te cuento Puchi pluma na' ma' Eso eres tú Puchi pluma na' ma' Eso eres tú Pa' que te cuento Pa' que te cuento Pa' que te cuento La bochichera ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!